Habitantes en condición de calle tienen azotada la comunidad del barrio Palmeira, así lo manifiesta un ciudadano residente en este barrio de la Comuna 1, quien asegura que ya son nueve los contadores del servicio de agua que le ha tocado comprar, debido a los múltiples robos de estos elementos y que no solo sucede en su vivienda, sino en todas las de este sector. Nuevamente fui objeto del robo de dos contadores el lunes en la madrugada por parte de una indigente, en este caso fue una mujer, la que de manera muy profesional, como ustedes podrán apreciar los videos, de manera muy profesional, muy astuta, nos hace el robo de estos dos contadores, el cual la comunidad de Barranca Bermeja y en especial la del barrio Palmeira está muy preocupada ante esta situación. Al día de hoy ya yo llevo nueve contadores de agua. Este ciudadano cansado de la situación hace un llamado a las autoridades competentes, como la policía, Aguas de Barranca Bermeja y la alcaldía distrital, para que se tomen acciones frente a esta problemática con la que ya no saben qué hacer. Algo que llamo, primero que todo, a las autoridades competentes de policía, para que nos ayuden a controlar esta clase de robos por parte de los indigentes, porque desafortunadamente son indigentes los que nos están robando los contadores. De igual manera hago un llamado muy especial al gerente, al señor gerente de Aguas Barranca Bermeja, para que miremos a ver qué clase de responsabilidades vamos a tener, porque yo todo el tiempo no puedo estar comprándole, y usted sentado en su escritorio sin tomar ninguna acción para esta situación, y yo como comunidad, yo le solicito a usted que por favor se pronuncie, o nos busque un espacio para mirar y revisar qué podemos hacer de aquí en adelante, porque cada contador yo creo que está por encima de 100 mil pesos. De igual manera hago el llamado a la autoridad local, al señor alcalde, para que revisemos a ver qué va a pasar con los indigentes. Usted sabe que aquí debajo del puente hay una olla, donde todos los días esto, después de las 5 de la tarde, esto es un desfile de indigentes que van a consumir drogas, y ahí no se ve ninguna clase de acción, ni ninguna clase de actividad que logre detener a estos jóvenes, o a estas muchachas, en el robo de estos contadores. Esta comunidad manifiesta que este sector de la ciudad se ha vuelto un foco de inseguridad, donde han tenido que optar por vivir encerrados, para que los ladrones no hagan de las suyas. Aquí siguen atracando con cuchillo en mano, por aquí no puede salir nadie, ningún joven a hablar por celular, porque de una vez es víctima del robo por parte de estas personas. Entonces quiero denunciar esto y alertar a todo el barrio Palmira, porque yo creo que entre los barrios más afectados con el tema de los robos de los contadores es nuestro barrio Palmira, al cual solicito también a toda la comunidad a que estemos atentos y miremos a ver qué clase de acciones nosotros como comunidad vamos a tomar si la alcaldía, si la Policía Nacional, no inicie unas acciones para controlar esos robos. Con estas serpentinas, que me ha tocado colocarla porque, como les vuelvo y les ratifico, aquí esto es constantemente el desfile de indigentes, al cual ellos buscan la manera de meterse, para el caso mío se ha metido unas tres, cuatro veces. Un muchacho de 13, 14 años se metió ahí a la habitación, están dos niñas durmiendo y entró y se robó dos portátiles, unos teléfonos celulares, inclusive se llevó la merienda de las niñas que tenían para el descanso, también se la llevó. Entonces es una situación que me ha tocado tomar acciones preventivas para evitar que estas personas se monten o se suban aquí a los apartamentos. Los ciudadanos de este barrio esperan una pronta respuesta por parte de los entes competentes y sobre todo que se tomen acciones contundentes frente a esta situación.